El gobernador de Aragua, Tarek El Aysamí, aseguró que con la captura de un sujeto de origen libanés, presunto mercenario y otras dos personas, lograron derrotar a un grupo de fascistas que pretendían dar un golpe de estado en el país. Zulimar Dudamel con el reporte. Según El Aysamit, el presunto mercenario se encontraba hospedado en un hotel ubicado en la avenida Las Delicias y al momento de su captura se desplazaba en un vehículo blindado y portaba material explosivo y equipos telefónicos con los que presumen mantenía comunicación con Estados Unidos y Colombia. La llanamos en la habitación del hotel tenida logística, vinagre, plata, teléfonos, en una sola transferencia electrónica le detectamos que había hecho Miami, había transferido 250 mil dólares. Identificó los otros dos detenidos como Erika Coromoto Díaz Marín y Jesús Antonio Hidalgo Zambrano. Este último afirmó que pertenece a la nómina de la alcaldía de Iragorri. El mandatario regional finalmente informó que dará mayor poder a las UVC encargándolas de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Desde la sede del PESUD en Maracay, Estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.